Yo me pongo mis botas por trabajar en mi campo y lograr sacar adelante a mi familia. Yo me pongo mis botas por los productos que salen de mi tierra caldense. Yo me pongo las botas por el mejor café del mundo. Yo me pongo las botas por el campo colombiano.